Migue recopiló como en una de estas nubes de palabras las diferentes palabras y las diferentes sentimientos que los estudiantes le manifestaron y precisamente esas eran las palabras más protagonistas, tristeza, impotencia, decepción, preocupación, indignación, miedo, injusticia. Entonces, ante eso, pues Migue hizo un ejercicio muy chévere y muy interesante y fue que con diferentes grupos de colegas, amigos, les contó de este ejercicio, pues de estos sentimientos de los estudiantes y les dijo, bueno, desde lo positivo y sin una orientación política, sino más desde, venga, construyamos país entre todos. Ustedes qué harían, ¿cierto? Venga, no nos quedemos de manos cruzadas, sino uno también qué podría hacer y cómo debería afrontar este tipo de situaciones. Y pues las respuestas fueron súper interesantes y abrumadoras de todas partes. Entonces, lo que hicimos Miguel y yo fue resumir todo eso en tres lecciones. Y les queremos contar esas tres lecciones que encontramos de estas personas, pues que nos contestaron. A ver, Miguel, ahí veo que te conectaste con el celular. Ensayemos a ver si se oye mejor. Ah, bueno, esperemos a que quite el otro micrófono. Bueno, mientras Miguel sigue acá, sigue buscando cómo poder conversar. Entonces, yo voy a empezar con la primera lección. Entonces, la primera lección y que muchas de las personas que contestaron a la pregunta lo dijeron fue, todo debe partir de informarse muy bien. Y ese informarse muy bien tiene dos pilares básicos. El primer pilar está alrededor de cuáles son las fuentes de información que consultas y cómo ver fuentes de información también diversas. No siempre las fuentes de información que tienen la misma orientación, sino ver fuentes de información de diferentes orientaciones y de, obviamente, buscando aquellas que son bien objetivas. Entonces, es muy importante las fuentes de información. Es ese primer pilar en ese tema de informarse bien. Y el segundo pilar es cómo uno se aleja un poquito de esa o cómo se desintoxica de toda esa sobreinformación que tenemos hoy en las redes sociales. Yo no sé a ustedes, pero a mí, pues, eso por los grupos de WhatsApp le llevan, hagan a uno fotos, le llegan a uno videos, comentarios y eso llegan, pues, 80 al día. Más Facebook, más Instagram, más todo. Entonces, estamos todos llenos de una desinformación que parte como de esa toxicidad. Entonces, uno de pronto en estos momentos echarse un poquito atrás de todos estos medios y de pronto aislarlos para no dejarse tampoco intoxicar de todo eso. Sí, a ver si ahora sí mejora la cosa. Uy, Miguel, otra cosa. Ya sí te oímos. Muy bien. Ofrezco disculpas, pues, por este inconveniente técnico. Pero sí, yo creo que el primer pilar es justamente buscar un poco de desintoxicación digital. Los medios de comunicación afortunadamente nos permiten estar muy conectados. Y digo afortunadamente porque eso es una gran ventaja para muchas cosas. Pero en este caso lo que empieza a suceder es que vemos tantas cosas tan negativas que nos empieza a afectar, que nos empezamos a saturar de esos mensajes difíciles. Y eso era un poco lo que manifestaban los estudiantes en esta semana cuando les preguntamos cómo te sientes ante lo que está pasando. Y entonces se vuelve muy importante uno hacer dos ejercicios. Primero, la desintoxicación digital, es decir, tratar de bajarle un poquito a esto de estar tan conectados todo el tiempo viendo noticias y viendo. Y yo sé que nos que nos llegan. Sí, ahorita quiero contarles una una anécdota personal que para mí ha sido demasiado importante en este propósito de esta charla de hoy. Y dos, es que entre todo lo que nos llega, hay mucha información que llega manipulada y manipulada de cualquier índole. Esta charla no pretende tener tintes políticos, sino tener simplemente unas sugerencias o unas ideas que creemos que pueden ser valiosas para todos. O unas reflexiones, diría uno. Unas reflexiones. Obviamente cada uno dentro de su propia reflexión toma o deja, pero sí son unas reflexiones y que no son solo de Miguel y mías, sino como de un conjunto de personas que las invitamos a hacer estas reflexiones. Y este, digamos, es el resumen de esas reflexiones. Sí, y les decía que les quiero contar una experiencia personal y es la siguiente. En el fin de semana pasado, mi hijo menor, que tiene 14 años, fue el que estaba o era quien estaba más informado de todo lo malo que estaba pasando durante las marchas y las protestas. Y lo curioso del asunto es que él se estaba informando porque a su cuenta de Instagram le estaban llegando historias de algunas personas que él sigue y otras que Instagram le va mostrando a través del algoritmo pues que escoge el contenido relacionadas con esto. O sea, a tal punto llegó esto, el lunes le hice una pregunta, le dije, hijo, ¿qué has hecho hoy? Y me dijo, aquí viendo los muertos. Para mí ese mensaje es un mensaje demasiado fuerte, recibirlo no solamente como papá, sino entendiendo pues que mi hijo tiene 14 años. O sea, es un adolescente y está claramente sobreexpuesto a través de estos canales de redes sociales que están abiertos a una cantidad de información negativa que le está llegando. Digamos que ni siquiera era que le estuviera llegando el mensaje de por qué la protesta, de cuáles eran los propósitos y demás. No, le llegaba solamente la información pues de los casos fatales. Entonces, eso sumado al ejercicio hecho con los estudiantes nos llevó como a una necesidad de decir, venga, pero trabajemos algo por el optimismo y trabajemos con los jóvenes porque no podemos dejarnos apabullar por lo que está pasando. Es muy importante, es muy, muy importante que sin importar la edad, grandes, medianos y pequeños, en estos tiempos tratemos de conservar el optimismo. Entonces, por eso digamos que la primera recomendación es desconectémonos un poquito, o sea, tratemos de bajarle a la intensidad de esa sobrecarga de información. Lo segundo es empecemos a hacer un ejercicio de identificar de dónde provienen los contenidos que nos están llegando. Y que al final diga eso va como esa primera lección que hablábamos, que era cómo uno estar bien informado y justamente informado, cierto, que viene desde esas dos partes, desde cómo tengo yo, cuáles son las fuentes, cierto, que eso lo hablábamos ahora. Y segundo, cómo no me dejo intoxicar de esa desinformación o sobre información que hay para poder tener una visión objetiva de lo que está pasando. Correcto, correcto, correcto. Y eso es un ejercicio que además ayuda a desarrollar una competencia fundamental del mundo de hoy, la denominan pensamiento crítico. El pensamiento crítico es uno ser capaz de... Y ahí vamos a la segunda lección. Exactamente, es uno ser capaz de asumir una posición después de haber escuchado distintas perspectivas de una misma circunstancia. Esto, pues, es un ejercicio que yo creo que nunca termina en el ser humano porque uno, sí, digamos que los años le van dando como algunas herramientas y elementos adicionales, pero permanentemente seguiremos desarrollando nuestro pensamiento crítico. Ahí, pues, es tan importante el uno estar abierto y dispuesto a escuchar distintos puntos de vista. Esto se va a relacionar también con la tercera lección y es la importancia de escuchar. Para poder hacer pensamiento crítico, uno tiene que estar dispuesto a escuchar el otro y hay que hacer el esfuerzo inclusive de escuchar a aquel con quien no estoy de acuerdo. Porque de ahí es de donde se construyen las propuestas y las ideas que en casos como estos, pues, lo que requieren es justamente como de un diálogo muy amplio. Hoy en día, pues, en esta semana, las universidades, lo que hemos empezado a plantear es, nosotros somos centros de estudios, pero además somos centros de debate de las ideas. Entonces, somos unos espacios abiertos para el diálogo y para dialogar es importante escuchar. Miguel, y ahí en ese tema de escuchar que estoy súper de acuerdo, yo creo que también cuando uno escucha y pensando en ese pensamiento crítico, valga la redundancia, con el primero que uno tiene que ser crítico es con uno mismo, ¿cierto? Y uno empezar, y uno tener esa autocrítica y ese autorreconocimiento de, venga, ¿dónde estoy sesgado? ¿Tengo algún pensamiento sesgado? ¿Estoy de pronto no escuchando al otro y no entendiendo? También tratando con empatía, de ponerme en sus zapatos y entender de dónde viene, ¿cierto? Entonces, creo que en ese ejercicio, de esa escucha empática, es clave uno también hacer esa autocrítica de uno estar claro de, venga, que yo no me esté poniendo unos sesgos y unas cosas para llegar a esa conversación y a esa escucha empática. Sí, Cristi, es que yo creo que el ejercicio de escucha a veces hay que aplicárselo a uno mismo. A veces no nos oímos ni siquiera nosotros mismos. Ese ejercicio de ser reflexivo, de sacar un ratico del día para uno estar en total silencio. Sí, esta mañana que tú y yo hablábamos me decías que en este fin de semana pasado tú necesitabas un espacio de desconexión, ¿cierto? Tal cual. Esos espacios son necesarios a veces y esos espacios ayudan a desarrollar la capacidad de uno también escucharse, porque uno tiene que tratar de identificar cosas que le gustan de uno y cosas que uno puede mejorar. Totalmente de acuerdo. Y por aquí dice Lourdes que el pensamiento crítico es muy importante para el desarrollo de las habilidades blandas, que creo que tiene toda la razón, porque entonces hablamos de ese pensamiento crítico hacia uno primero, pero después también hacia la situación, ¿cierto? Cómo de verdad lo miro con esos ojos de un análisis completo y con esa mirada crítica pues hacia todos los ángulos de la situación. Claro, y pues Lourdes que trabaja con una compañía minera muy grande que tiene muchos empleados, es una mujer que resalta mucho el tema de las competencias blandas, porque realmente cuando uno trabaja en cualquier organización, en este ejercicio de interconexión entre humanos, las habilidades blandas cada vez se están volviendo una mayor necesidad en las organizaciones. De hecho, una de nuestras primeras transmisiones, las dos primeras transmisiones de tres lecciones, están claramente relacionadas con el tema de desarrollo de habilidades blandas, ¿cierto? Así es, lo hablamos con María de Laida Pérez. María y con Caro. Con Carolina Leiva también. Entonces, sí, yo creo que ese ejercicio del pensamiento crítico es un ejercicio fundamental del ser humano, es un ejercicio que creo que uno no puede dar nunca por culminado, sino que uno tiene que seguir evolucionándolo y desarrollándolo. Creo que es un ejercicio que nos implica escuchar. Yo solía decirle en algún momento a un equipo de trabajo que tenía, y les decía, mire, la naturaleza es muy sabia, y nos dio dos oídos y una sola boca. Eso quiere decir que deberíamos oír el doble de lo que hablamos. Es verdad. Entonces, y en, pues cuando uno se prepara en temas de negociación, o en temas de ventas, o en temas de relaciones en las empresas, este tema de aprender a escuchar, cada vez nos lo repiten más, y más, y más. Entonces, es uno ser capaz de oír, de oír distintos lados de la situación. Ser capaz, se utilizan muchos ejemplos, a veces le dicen a uno que es como tratar de ponerse las gafas de otra persona. Otras veces le dicen a uno, póngase en los zapatos de otro, o mire la vida a través de la ventana del otro. Y finalmente, pues después de uno hacer ese ejercicio de escuchar, poder llegar a una conclusión propia. Y ese ejercicio es súper valioso, de uno llegar a su propia conclusión sobre cualquiera que sea el hecho. Aquí veo que Fadudil dice, además de habilidades blandas, construcción de conciencia política y ciudadana. Y sí, realmente cuando uno hace parte de una sociedad, y cuando uno hace parte del Estado como ciudadano, pues se hace necesario también ver lo que sucede en nuestro entorno con pensamiento crítico. ¿Cierto? Y yo conecto esa conciencia que nos habla Fadudil, perdón, no sé si lo dije bien, pero esa conciencia política y ciudadana la conecto con la tercera lección que resumimos de todas las participaciones que tuvimos, y es que al final somos todos. Pues Colombia somos todos. Colombia no es ni ellos, ni los unos, ni los otros, ni los de allá y los de allá. No, somos todos y somos un solo equipo, y pues aquí estamos todos ciudadanos, y tenemos que vivir juntos. Entonces, venga, construyámoslo juntos. Yo creo que es muy importante entender que el discurso del ellos y nosotros, o sea, de ponernos como en dos esquinas enfrentadas, es un discurso que solamente le sirve a quien quiere pescar en río revuelto, a quien quiere enfrentar a un bando contra el otro bando. Al final del día, pues todos somos conciudadanos, es decir, vivimos en las mismas ciudades, todos somos compatriotas, vivimos en el mismo país. A todos nos interesa que nuestros países salgan adelante, a quienes nos acompañan hoy pues desde Perú, viven exactamente lo mismo, es decir, hay una conciencia nacional donde a uno lo que le interesa es que el país crezca, que la economía mejore, que las condiciones de vivienda sean buenas, que las personas tengan servicios buenos. Entonces, a veces tratar de reducir todas las cosas como a esa simpleza de decir tú y yo, y estamos en lados distintos, pues no nos ayuda a construir mancomunadamente. Yo creo que en estos momentos es fundamental escucharnos. ¿Para qué? Para entender cómo podemos llegar a acuerdos donde todos marchemos por el acuerdo. ¿Cierto? Ha sido un momento complejo porque efectivamente, como dice Alejandro, se han juntado muchos factores, ¿sí? O sea, llevamos 14 meses en condiciones complejas de encierro, de salud, de economía restringida, de pérdidas de empleo, sí, vuelve y juega, volvemos como a lo primero. Como decimos al caído caerle. Sí, pero entonces todas esas cosas como que se empiezan a acumular y entonces a eso, eso también nos agobia porque es lo que oímos permanentemente. O sea, ya parte del ejercicio diario de escuchar las noticias es saber cuántas personas dieron positivo el día de ayer, cuántas personas fallecieron y son noticias muy, muy duras. O sea, que nuestro cerebro está procesando inconscientemente muy duras y que se juntan pues con condiciones sociopolíticas y obviamente pues desencadenan en lo que ha venido pasando. Entonces es muy importante yo creo pensar en que de esto vamos a salir pero salimos mucho más rápido si todos decidimos trabajar conjuntamente. Así mantengamos diferencias porque es que nunca vamos a estar todos de acuerdo. Sí, a mí me ha me ha llamado mucho la atención desde hace unos años la filosofía africana de las tribus africanas de de la África subsahariana que se llama Ubuntu y una de las características que tiene el Ubuntu como filosofía es que le enseñan a uno que uno tiene que dejar de tratar de convencer al otro. Usualmente cuando estamos en un diálogo en una conversación en una reunión nos volvemos somos muy dados a que a través de lo que decimos tratamos de convencer al otro de mi verdad o de mi posición y el otro está tratando de convencerme a mí y cuando hay situaciones digamos que son difíciles para las dos personas pues muchas veces no van el uno no va a convencer al otro ni el otro va a convencer al uno entonces hay que partir de un de un terreno que diga mire yo no voy a tratar de convencer a Cristina y yo voy a estar de acuerdo en que vamos a tener un desacuerdo eso suena como un juego de palabras cierto los gringos lo utilizan mucho los gringos dicen let's agree agree to disagree sí los gringos lo usan muchísimo y yo creo que ese es un mensaje importante de rescatar en estos momentos es hombre aceptemos que vamos a tener desacuerdos pero a pesar del desacuerdo si tomamos conciencia de que todos estamos en el mismo barco y que todos tenemos que remar juntos con absoluta seguridad que vamos a salir adelante y en esto yo creo que los jóvenes juegan un papel muy importante por eso digamos que empezamos por contar el ejercicio que hicimos con los estudiantes y retomo ese grupo poblacional porque yo creo que son los estudiantes de hoy los que van a administrar la sociedad del futuro en pocos años en 10 años que a ellos les suena todavía como mucho tiempo pero en 10 años eso es nada eso se va volando total así es estos muchachos que están hoy en la universidad van a estar seguramente ocupando pues puestos importantes y directivos en distintas organizaciones y se van a ir volviendo unos actores cada vez más preponderantes o presentes en nuestras sociedades entonces creo que con todo lo que está sucediendo ahora hay también una ventaja y es que yo veo que nuestra juventud no es una juventud apática lo que yo rescato de esa nube de palabras que salió en el ejercicio donde los muchachos manifestaban sentimientos negativos y de miedo y de tristeza es que lo que me demuestran es que ellos están enterados de lo que está pasando y que están preocupados por lo que está pasando y eso me parece que es bueno porque seguramente a Cristi también le decían esto en el colegio nosotros muchas veces nos decían en el colegio muchachos ustedes son muy apáticos a ustedes no les importa nada ustedes se tienen que conectar más con con la realidad y con la vida y yo veo que hoy tenemos una una juventud que no es ajena a lo que está sucediendo están comprometidos que se sienten muchas veces identificados con una u otra posición o lo que sea pero eso es bueno eso es bueno porque esto genera movimiento en el ser humano esa preocupación va a llevar después a una ocupación y en lo que nos tendremos que ocupar es en trabajar juntos sin ellos y nosotros y no todos somos nosotros por un mejor futuro para nuestra sociedad y para nuestro país sí total y aquí otros otros buenos comentarios entonces Rafael habla de combatir la desesperanza y más abajo se sigue hablando mucho de ese tema de esperanza que necesitamos aprender a conversar con personas que piensan diferente ayudar a los jóvenes en competencias blandas y a autoliderarse que ese autoliderarse tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahora también de ese pensamiento crítico hacia adentro que involucrar habilidades blandas en los jóvenes implica un cambio de mentalidad y estos cambios de mentalidad están enraizados en el optimismo entonces definitivamente esa conexión que nos habla Lourdes me parece súper súper chévere porque claro en las habilidades blandas y la inteligencia emocional tiene mucho que ver con esa actitud optimista frente a la vida y es clave para que esas dos cosas se conecten y sabes ¿sabes en qué me hacen pensar esos comentarios Cristi? en el papel tan importante que juegan las personas líderes cualquier tipo de liderazgo o sea no estoy hablando pues solamente del que es presidente de una compañía no, no, no es que es que todos en algún momento jugamos un rol de liderazgo desde círculos muy pequeños hasta a veces círculos más amplios pero yo creo que uno de los de los papeles importantes que el líder debe asumir en este momento es tratar de mantener los ánimos arriba porque en todos los niveles la gente se empieza a desgastar y la gente empieza a sentirse como ¿y será que vamos a salir de esto? y entonces uno cae en una espiral que es una espiral negra ¿cierto? entonces es como que lo absorbe a uno yo a veces digo que son como los dementores de Harry Potter ¿cierto? que se le ponen a uno aquí en la cara y le chupan la felicidad entonces está bueno a los líderes les toca en momentos de estos aun cuando ellos mismos sientan pues inquietudes y preocupaciones por lo que está pasando pero es muy importante ayudar como a mantener el ánimo de los equipos de trabajo arriba esto no es solamente diría yo una cuestión pues me van a disculpar la expresión pero esto no es solamente pues como de libros de autoayuda y de canciones bonitas no no es que realmente a pesar de todo lo que está sucediendo si nos ponemos a buscar es mucho lo bueno que ha pasado en nuestro entorno en la última semana a la vez que ha habido también cosas malas por supuesto no las vamos a negar es muy importante mantenerse informado pero hay que balancear y hay que ver que que los seres humanos seguimos trabajando que hay gente que sigue comprometida con su con su empresa con su con su actividad diaria que aún en y en eso que dices me hace pensar y hablando pues del tema de liderazgo uno de los de los comentarios que llegaron pues de los que pedimos habla de la importancia de hablar a los estudiantes del liderazgo consciente y pues a propósito de la semana pasada del congreso pues de capitalismo consciente que viene me parece que es súper relevante y me parece muy positivo que esas conversaciones estén dando y creo que también muestran un poquito como el cambio que estamos teniendo como sociedad de verdad ese capitalismo un poquito más pensando no solo en los accionistas y en el retorno y en la parte económica sino pensando a la vez en la sociedad y en el planeta ¿cierto? como esas tres cosas deben estar siempre en la agenda del líder y tan simple como esto Cristi fíjate que en los últimos años o digamos que en el tiempo que nosotros llevamos pues ejerciendo nuestra profesión hemos visto como en las organizaciones se ha venido dando un cambio de tener jefes a buscar líderes y eso no es un tema solamente pues como de nombre ¿cierto? es encontrar exacto es encontrar las personas que tienen las competencias propias para ser capaces de liderar un equipo de trabajo pero efectivamente ese liderazgo tiene que ser consciente y la conciencia así como el concepto digamos de sostenibilidad pues tiene que ver con lo social con lo económico y con lo ambiental eso es lo que el mundo de hoy requiere personas que sean capaces de interpretar lo que sucede en esos tres ámbitos y liderar sus equipos vuelve y juega para trabajar todos juntos ¿cierto? por lograr un propósito en el caso pues de una empresa y aquí hay algo que dice Rafael Arango que me gusta mucho y dice hoy debemos tener la capacidad de ver las oportunidades que tenemos y uno siempre oye y de hecho hace un año cuando estábamos en pleno encierro en pleno arranque de pandemia siempre decían de las grandes crisis vienen también grandes oportunidades venga busquémoslas así es entonces bueno creo que en esta crisis que es distinta pero que también que no se nos ha acabado la pandemia lo que hablábamos ahorita que es como este caldo de cultivo de tantas cosas que están pasando y que vienen pasando desde hace 14 meses venga como buscamos en estas crisis esas grandes oportunidades que nos ayuden a salir mucho mejores y con mucha más mucho mejor de lo que estábamos antes de yo creo que ese es un ejercicio que uno podría aplicar desde lo personal y que tiene una que puede tener una proyección interesante y es hombre venga yo me siento y me voy a me voy a poner a buscar oportunidades en el medio de todo esto que está pasando yo quiero buscar oportunidades y me pongo a jugar entre comillas con eso pero lo que estoy haciendo es que estoy poniendo mi cerebro a activar toda esa creatividad del ser humano y a lo mejor de ahí pueden salir unas ideas bastante interesantes para el futuro por aquí veo un comentario del propio Alejandro que dice Miguel tenemos muchachos muy inteligentes y nuestro deber es mostrarles la importancia de informarnos bien para tomar decisiones coherentes al futuro próximo absolutamente de acuerdo total es que yo creo que yo creo que los los que tenemos la oportunidad de estar conectados con temas de educación por cualquier canal pues debemos hacer el ejercicio de invitar a nuestros estudiantes a desarrollar esas competencias y a desarrollar ese digamos a utilizar su inteligencia también en saber informarse para tomar decisiones digamos que al final del día cuando cuando uno analiza qué es lo que tiene que hacer un gerente la función primordial de los gerentes es tomar decisiones pero las decisiones las tiene uno que tomar bien informado aquí diciendo esto se me viene a la memoria la conversación con Carlos Mario Giraldo que nos habló precisamente de ese proceso de toma de decisiones ¿te acuerdas? y de cómo es importante conocer toda la información de la base de la empresa del negocio entonces sí me acuerdo eso fue un punto clave de su conversación de acuerdo bueno y los invito a todos a que nos sigan dejando sus comentarios si te parece hagamos como una recapitulación de esas tres lecciones clave que encontramos y mientras tanto pues todos si tienen más comentarios o preguntas para que para que nos las hagan y nos las dejen aquí en el muro y si no pues para ir cerrando entonces tres lecciones clave que resumimos de todo este ejercicio primero la importancia de estar bien informado y eso bajo dos pilares fundamentales las fuentes de esa información y ser muy crítico y de verdad buscar esas fuentes objetivas y diversas de la información pero a la vez también desintoxicarse un poquito de todo ese tema de redes sociales y digital que al final acaba siendo desinformación entonces muy importante eso como la primera lección la segunda lección es siempre activar ese pensamiento crítico ese pensamiento crítico que tiene también dos aristas pues hacia uno mismo de entender venga me estoy quitando mis sesgos estoy escuchando al otro con empatía me estoy poniendo en sus zapatos etcétera pero también el pensamiento crítico de la situación desde todos los ángulos que ella tiene y por último la tercera lección es que esto es un algo para que no lo pongamos como si fuera dos bandos ellos nosotros unos los otros no es Colombia somos todos somos un equipo y juntos es que tenemos que trabajar para que el país llegue a mejores resultados y para que logremos sacar todo adelante y creo que la única forma de lograrlo es si todos nos ponemos a trabajar para eso así como hablábamos así nos pongamos de acuerdo que no estamos de acuerdo en todo y que hay cosas en las que nunca no necesariamente vamos a tener que estar de acuerdo pero si hay unos problemas muy claros y es en emprendimiento le dicen a uno mucho enamores del problema no se enamore de la solución y yo creo que todos estamos de acuerdo con muchos de los problemas estamos en desacuerdo en las soluciones entonces no nos enamoremos de las soluciones enamoremos de los problemas para que entre todos de verdad encontremos las mejores soluciones de acuerdo Cristi eso eso es absolutamente cierto pero aquí nos llega un comentario de Lourdes ¿cómo generar optimismo en un entorno de crisis? Lourdes yo creo que por eso hacía referencia al rol del líder yo creo que es muy importante que los líderes asuman esa esa función de tratar de ayudar a que el optimismo no se pierda yo creo que el optimismo está ahí lo que pasa es que está adormecido porque digamos que nuestro sistema consciente está completamente conectado con todo lo que está pasando con elementos que pueden ser negativos pero si nos forzamos a mirar cosas buenas si nos forzamos a hacer el ejercicio de entender que aunque estamos en crisis siguen pasando cosas muy buenas siguen pasando cosas muy buenas entonces eso también nos ayuda a decir oiga venga pero 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 y esto porque está pasando porque la gente sigue trabajando porque la gente sigue empujando el bus llamémoslo así porque la gente sigue saliendo a hacer sus funciones y hacer las cosas bien yo creo que es muy importante como romper con ese círculo esa espiral negativa ese beso del dementor que mencionaba yo ahorita y tratar de ponernos en una actitud creativa pongámonos porcémonos a hacer ejercicios creativos yo creo que es una es una de esas cosas que los ingenieros nos gusta hacer y es pongámonos retos pongámonos a tratar de pensar en cosas buenas como decía Rafael busquemos oportunidades miremos qué oportunidades podrían salir de todo esto y yo creo que una volviendo como a las palabras de los estudiantes yo creo que una de las cosas que alimenta como ese círculo o el dementor que se le lleva a uno pues la felicidad y el optimismo es la impotencia entonces yo creería que esa idea por ejemplo de hacer ejercicios creativos me parece súper interesante cuando uno tiene o su equipo de trabajo o sus estudiantes cuando uno es un líder de un equipo venga cuando uno se siente impotente pues ayuda por lo menos manos a la obra y venga a ver yo qué puedo poner y hagamos un ejercicio creativo de venga cómo yo puedo poner un granito de arena que sí puede que no cambie radicalmente la situación pero que de granito en granito eso se empieza a sentir entonces hagamos esos ejercicios creativos que nos ayuden a salir como de esa espiral y a recuperar un poquito ese optimismo que estábamos hablando sí y lo otro es que a veces esa sensación de impotencia también parte de que creemos que nosotros no tenemos mucha resonancia ¿cierto? o sea ah pero es que yo no soy el alcalde ah pero es que yo no soy ¿yo qué voy a hacer? yo no tengo nada que hacer ahí ¿cierto? yo no estoy ahí no yo creo que si todos tenemos algo que hacer y es nuestro círculo más cercano hay que empezar por ahí y vuelvo a traer a colación la historia que les conté de mi hijo es mi responsabilidad como papá ayudarle a mi hijo a procesar eso que está viendo y eso ya es hacer algo hacer algo por por conservar el optimismo por mejorar las cosas entonces creo que los adultos tenemos responsabilidad con los jóvenes creo que una de las grandes responsabilidades en este momento es hacerles ver a los jóvenes que si hay futuro que el futuro es bueno que ellos van a construir futuro que ellos son actores fundamentales de todo esto no dejarlos caer en la sensación de que de que estamos en un momento de pánico y que yo no tengo pues como ni que hacer y que todo esto me está pasando alrededor y entonces no crisis hemos tenido crisis vamos a seguir teniendo hemos sido capaces de salir como sociedad de problemas muy complejos muy muy complejos y estoy seguro que esto también lo vamos a resolver ahora ahora bien creo que la solución no va a ser perfecta eso para que lo tengamos claro desde el principio porque pero eso en toda la vida pero eso en toda la vida las soluciones nunca son perfectas nunca exacto entonces no no podemos digamos partir de la base de que si no la solución no es perfecta entonces no 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 o sea lleguemos a algún acuerdo y empecemos a movernos así sea de a poquitos entonces yo creo que todos todos tenemos algo por hacer yo creo que los jóvenes no tienen por qué sentirse impotentes ellos tienen un poder muy fuerte tienen unas redes de comunicación entre ellos muy fuertes traten de utilizar esas redes por ejemplo para empezar a cambiar la mentalidad hacia temas positivos hablen de cosas buenas que pasaron de una noticia buena que vieron tengo una en la punta de la lengua desde hace mucho rato y la voy a soltar que hoy el grupo éxito anunció que montó en un centro comercial de Medellín de Envigado un punto de vacunación móvil hombre eso es muy bueno cierto eso nos ayuda en otro de los grandes problemas que estamos viviendo en este momento que tal yo los invito a que hagan este ejercicio que tal que el éxito que ha sido vandalizado en los últimos días tremendamente hubiera dicho no como como me están atacando tanto entonces no voy a hacer nada no miren aún en medio de una crisis y de una cosa compleja para la compañía dijeron saben qué pero esto es muy importante lo montamos y lo lanzamos eso es de aplaudir o sea eso es de total de aplaudir sí es una excelente noticia y que hay que celebrarla absolutamente total totalmente de hecho vamos a tener un invitado en 15 días creo ese Evaristo el gerente de Panadería Susy sí que lo quisimos invitar porque él ha comenzado a hacer un ejercicio en redes sociales y lo empezó desde antes de que de que estemos en esta convulsión un ejercicio muy bonito y muy interesante y dijo vea vamos a hacer videos cortos y los vamos a montar en nuestras redes sociales hablando bien de las empresas y de los empresarios y ha hecho una colección de 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 videos muy interesantes por ahí hay otras personas que ya le están también siguiendo ese ese esa iniciativa y vuelve y juega qué es lo que estamos haciendo ahí nos estamos conectando con lo positivo necesitamos desde nuestros círculos más pequeños empezar a generar resonancia para que podamos ver todos también las cosas buenas que tenemos total y hablando de lo positivo entonces la semana entrante vamos a tener en tres lecciones Andrés Gómez que es el presidente del grupo familia entonces vamos a tener una conversación con él muy chévere y dentro de 15 días pues a Evaristo que es el de Susy que creo que también va a ser una conversación súper súper chévere entonces para que todos nos animemos nos pongamos la camisa de optimismo y para adelante para atrás ni para cobre impulso así es vamos a salir de esto y lo vamos a hacer muy bien y necesitamos de los jóvenes comprometidos en este ejercicio así es bueno a todos gracias Miguel a ti también a todos muchas gracias por sus comentarios por su participación por haberse conectado hoy un programa un poquito diferente a lo que normalmente hacemos pero creo que pues nosotros nos lo disfrutamos y al menos por los comentarios parece que ustedes también muy chévere que nos hubieran participado tanto en esta conversación muchísimas gracias y esperamos vernos dentro de ocho días nuevamente a todos los veremos vamos a ver